Bueno, él va caminando Me heriste, me heriste, me heriste Me di cuenta que yo nada soy para ti Me di cuenta, amor, que un tonto yo fui Siempre supe desde que te conocí Que un problema eras, me enseñaste lugares donde nunca fui He despertado y ahora en el suelo estoy En el suelo, en el suelo, en el suelo Gracias por escuchar